En este caso tenemos la integral del seno de x por el logaritmo natural de la tangente de x, diferencial de x. Entonces elegimos aquí a u como el valor, por ejemplo, del logaritmo natural de la tangente de x. Ponemos aquí logaritmo natural de la tangente de x. Por lo tanto, la derivada de esto sería la derivada de la tangente, que es secante cuadrada de x, sobre el mismo valor que tenemos acá, que es tangente de x. De este lado, la diferencial de v vendría a ser para nosotros el seno de x, diferencial de x. Por lo tanto, la integral de esto nos daría menos... Recordemos que la integral del seno de x es menos coseno de x. De esta manera. Por lo tanto, recordemos que esto es u por v, aquí nos quedaría menos coseno de x, logaritmo natural de la tangente de x, menos la integral v de u. Es decir, menos coseno de x por la diferencial de u, que en este caso sería secante cuadrada, de x sobre tangente de x, de esta manera. Bien, aquí nos quedaría entonces menos coseno de x, logaritmo natural de la tangente de x, menos, con este menos nos daría más, y aquí tendríamos la integral del coseno de x por la secante cuadrada de x. Pero la secante cuadrada de x, recordemos que es lo mismo que tener 1 sobre el coseno cuadrado de x. Y la tangente de x que tenemos en el denominador, si lo convertimos a seno de x sobre coseno de x, el coseno nos quedaría arriba, aquí de esta manera, y el seno de x quedaría abajo, de esta forma, por la diferencial de x. Ahora, si tenemos esto, nos podemos dar cuenta de algo muy sencillo. Por ejemplo, el coseno de x que está acá arriba, se puede ir con uno de estos que están al cuadrado. Por lo tanto, nada más nos quedaría un coseno de x abajo, y un seno de x de esta manera. Pero este que quedaría acá suelto, ya porque es coseno de x por coseno de x, que nos da coseno cuadrado de x, se puede también simplificar con este. Entonces finalmente nos quedaría menos coseno de x, logaritmo natural de la tangente de x, más la integral, solamente nos quedaría de x sobre el seno de x. Y eso es lo mismo que tener a cosecante de x, diferencial de x de esta manera. Ahora, esto nos quedaría, menos el coseno de x, logaritmo natural de la tangente de x, más la integral de la cosecante de x, esto es igual al logaritmo natural de la cosecante de x, menos la cotangente de x, más la constante de integración. Y con esto resolvemos esta integral. ¡Suscríbete al canal!